Mira, es el agua, anda, ven. ¿Qué lindos son? Sí, los lindos son los que salen. Ay, qué lindos. Mira, ya cuando se salen en el hielo, se salen en las películas. Mira, qué chulo. Mira, se guardaba los peces, ya que te movieran, ya lo llevas traído. Mira, ahí abajo. Mira, mira. Ya haciendo, anda. Ya tirame, por favor. Ya tirame. Ay, qué lindos son. ¿Pero estos son tiernitos o así son? No, son de ser. Seguitito. Mira. Mira, qué bonito, ¿no? Mira, qué bonito. Mira. Ya, vámonos. Qué bonito. Ya, vámonos. Hombre, ya, vámonos. Ay, lo sabe. Mira aquel, ¿cómo le hace? Mira aquel. Mira, está bien. Mira, ¿cómo le hace? Antony, ¿qué? Ay, mira, está bien. Luciana. Luciana. Ay, hombre, qué lindo. Ay, ahí en la cueva, mira ese. Ah, también. Qué lindo, nada. Ah, bueno. Ay, comien. Ay, muy Ether. No, no.